El clima contigo, Raquel, cuéntanos. Charlie, pronóstico de viento en varias partes de la República Mexicana, sigue la inestabilidad meteorológica generada principalmente por un canal de baja presión que está abarcando prácticamente a todo el país. Algunas lluvias aisladas con viento fuerte se van a presentar en el norte, en la porción de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras en Hermosillo, hoy la temperatura va a ser de 39 grados, el cielo soleado. En Culiacán van a llegar a los 41, La Paz con 30 y viento. Los Cabos, 29 grados, también ventoso. Sube la temperatura para la ciudad de Tijuana, habían tenido 19 y van por 23. Mexicali también sube sus termómetros, ayer 28 y 31. Juárez, Ventoso, Chihuahua también con viento. En Durango van a alcanzar los 32 grados. En la ciudad de Saltillo habrá poderosas rachas de viento y lo mismo para Ciudad Victoria, Monterrey, seco y caluroso. A los 35 grados en Tampico alcanzarán 30. Han bajado las temperaturas en el centro de nuestro país. Para la ciudad de México, hoy estamos esperando 28 grados. Ayer sopló viento y puede haber fuertes vientos también hoy, no solo en la ciudad de México, sino también en Puebla y en Pachuca. Tlaxcala 28, Toluca despejado a los 24 grados. Los vientos también se van a registrar en San Luis Potosí. León con 32 grados y bastante sol. El tiempo seco en Zacatecas, Aguascalientes, León, Guanajuato, Morelia hasta los 32 grados. En Colima habrá 35, Tepic con 32, Guadalajara seco a los 34 y en Acapulco también sube el termómetro a los 33 grados. Sigue el excelente tiempo en el Pacífico Mexicano. Para los que viven en el puerto de Veracruz, puede llover durante la mañana. El resto del día ya se pronostica tiempo seco con 29 grados. Muy soleado el día y caluroso. En Cuernavaca con 34, Oaxaca con 31, en Villahermosa habrá periodos de sol y nubes. Tapachula, lluvioso esta tarde y esta noche. Mientras en Tuxtla Gutiérrez, la temperatura será hasta de 34 grados. Han bajado los termómetros luego de esa ola de calor que se vivió muy intensa en la península de Yucatán. Hoy Mérida, además de viento, tendrá 32 grados. Campeche con 31. En Cancún, en cielo soleado. Cozumel, escasa negociada y Chetumal con ligeras lluvias y algunas tormentas eléctricas. Charly. – Sousa por solicitando David. – Gracias. – Gracias. – Gracias. – Gracias. – Gracias.